Heredera de Fuego Capítulo 61 Los juegos de la guerra comenzaron. Aseguraron a todos los clanes de Irontit que tendrían tiempo para descansar al día anterior, en vez de exprimir al máximo el último minuto o desarrollar planes o estrategias. Oficiales y ministros de Adarland estuvieron llegando durante días para monitorear los juegos desde lo más alto del comillo norte. Ellos informarían al rey de Adarland sobre cómo eran las brujas y sus monturas y quién era el vencedor. Hace semanas después de que Abraxos llegase al cruce, Manon volvió al Omega, hace las sonrisas y los aplausos. Su abuela no estaba presente, pero era algo que se esperaba. Manon no había conseguido nada, había hecho lo que se esperaba de ella. No vio ni escuchó nada sobre el prisionero Crochán en las tripas de Omega, al igual que nadie parecía saber nada sobre ella. Tenía ganas, en cierto modo, de preguntarle a su abuela, pero la matrona no le ordenó nada y no estaba de humor para que la golpeasen de nuevo. Esos últimos días se enfurecía mientras los clanes se cerraban. Se mantenían dentro de sus propias pasillos y difícilmente se hablaban los unos a los otros. La unidad que habían mostrado la noche del cruce de Abraxos había desaparecido con la llegada de los juegos, reemplazaría por los siglos de competición y garras de sangre. Los juegos tuvieron lugar alrededor y entre dos colinas, incluyendo la más cercana al cañón, visible desde el colmillo norte. Cada uno de estos clanes tendría su cima más alta cerca de la cumbre de la montaña, un nido literal de ramas grandes y pequeñas. En el centro de cada una había un huevo de cristal. Los huevos constituían su victoria o su derrota. Cada clan tenía que capturar los huevos de los dos equipos enemigos, además de dejar atrás a alguien de ese equipo para que protegiese su propio huevo. El clan ganador sería quien ganase posesión de los otros dos huevos al robarlos de sus nidos, donde sus guardianes no pudiesen tocarlos o donde fuese que lo llevasen las fuerzas enemigas. Si un huevo se rompía, significaría la descalificación automática para quien sea que lo llevara. Manon entregó su ligera armadura y su piel voladora. Llevaba metal en los hombros, muñecas y muslos. En cualquier lugar en el que pudiera alcanzarla una flecha o un dragón heráldico, o que una vaga enemiga pudiese cortarla, estaba acostumbrada al peso y a la limitación de movimiento al igual que Abraxos, gracias al entrenamiento al que obligó a los Black Peaks a hacer estas últimas semanas. Aunque estuviesen bajo las órdenes estrictas de no mutilar o matar, si se les permitía llevar dos armas cada uno. Así que Manon cogió la cuchilla de viento y su mejor daga. Las sombras, Asterin, Lin y las gemelas demoníacas llevarían los arcos. Eran capaces de disparar a matar a Aura de sus dragones. Habían ensayado en los cañones y habían rotado cada vez. Asterin se había pavoneado aquella mañana en el desordenado pasillo sabiendo que era absolutamente letal, como todo el infierno. Cada clan llevaba trenzado tiras de cuero teñido a través de sus cejas, en negro, azul y amarillo. Sus dragones heráldicos pintados con rayas similares a sus colas, cuellos y a los lados. Cuando todos los aquelarres se suspendieron en el aire, se reunieron en los cielos para presentarse todos los hombres mortales de las montañas de Pajo. Las tres se cabalgaron al frente de los aquelarres Black Peak, manteniendo una línea perfecta. Necios por no saber lo que han desatado, Asterin murmuró. Las palabras llegaron a Manon en el viento. Mortales necios y estúpidos, Manon asintió en acuerdo. Volaron en información. Se formaron Manon a la cabeza, Asterin y Vesta flanqueando detrás, luego tres filas de tres, y Mohen enmarcados por los demonios. De ojos verdes, Kisleine flanqueadas por Kaya y Thea. Las dos sombras y Lin, además de Zorrel, sola en parte posterior. Un ariete equilibrado y sin defectos capaz de perforar a través de las líneas enemigas. Si Manon no pudiese con ellos, entonces lo harían las espadas viciosas de Asterin y Vesta. Si eso no los paraba, los seis en el medio era una trampa mortal garantizada. La mayoría no lograría llegar a las sombras y Lin, quien sería quien fijase su aguda vista a los alrededores, o en Zorrel, guardando la retaguardia. Se llevaban por delante las fuerzas. Si eso no los paraba, los seis en el medio eran una trampa mortal garantizada. La mayoría no lo lograría llegar a las sombras, y Lin, quien sería quien fijase su aguda vista a los alrededores, o Zorrel, aguardando la retaguardia. Se llevarían por delante las fuerzas enemigas, una por una, con las manos y los pies. Los codos con sus armas, que hacen el trabajo de forma extraordinaria. El objetivo era recuperar los huevos, no matar a los otros. Se recordó a sí misma y a las trece de nuevo, y otra vez. Los juegos comenzaron en el replique, que una campana poderosa en alguna parte del Omega. Los cielos entraron en erupción con alas y garras, y gritos y un latido más tarde. Fueron al huevo Blue Blood primero, porque Manon conocía a las Yellow Leaks, iría hacia el nido Blackbeak. Lo que hicieron inmediatamente, Manon señaló a sus brujas, y un tercio de su fuerza volvió hacia atrás, cayendo detrás de las líneas de origen, para formar una pared sólida de dientes, y alas para que los Yellow Leaks la rompiesen. Las Blue Bloods, que probablemente habían hecho una planificación mínima a favor de todos sus diversos rituales y oraciones, enviaron sus fuerzas a las Black Peaks, así para ver a las alas. Adicionales, podrían atravesar la pared revestida de hierro. Otro error. A los diez minutos, Manon y las trece, rodearon el nido y el cuidador de los Blue Bloods, cedió su tesoro. Hubo gritos y abucheos, no de las trece que estaban con cara de piedra a los ojos brillantes, sino de los otros Black Beaks, el tercio posterior de los cuales cansados, les rodearon y se unieron a Manon, y sus fuerzas para volver a acabar con los Blue Bloods, y los Yellow Leaks entre ellos. Las brujas y sus dragones heráldicos volaron a alto y bajo, pero esto era tanto para el espectáculo como le fue para ganar, y Manon no les dio ni la más mínima ventaja mientras se empujaban desde el frente y detrás. Una antena tornillo de banco que tenía a los dragones casi tirando a sus jinetes por el pánico. Esto, esto era para lo que había sido construido. Incluso las batallas que había librado en una escoba no habían sido tan rápidas, brillantes y mortales. Y una vez que se enfrentaron a sus enemigos, una vez que se añadieron en el arsenal de armas, Manon estaba sonriendo mientras colocaba el huevo Blue Blood en el nido de Black Peak, en la cima de la montaña plana. Momentos más tarde, Manon y Abraxos se deslizaron sobre la refriega, las trece volviendo desde atrás para reagruparse. Asterín, la única que se había mantenido cerca todo el tiempo, estaba sonriendo como una loca. Y como su prima y su dragón heráldicos gritaron más allá colmillo del norte y sus observadores se reunieron, la bruja de pelo dorado se levantó de su silla y dio un salto, corriendo justo al lado del ala. La bruja Yellowlyx, en el dragón de abajo, no vio a Asterín hasta que aterrizó sobre ella. Una mano en su garganta, donde una daga hubiera estado, incluso Manon jadió de placer cuando la bruja Yellowlyx levantó las manos en señal de rendición. Asterín la soltó, levantando sus brazos para ser recogido en las garras de su propio dragón heráldico. Después de haberse tirado y caído de forma terrible, Asterín volvió a su silla de montar, yendo picada hasta que estuvo de nuevo junto a Manon y Abraxos. Se volvió hacia el dragón heráldico azul de Asterín para hacer un gesto juguetón. Casi seductor que provocó que la hembra se retuerza encantada. Manon alzó las cejas a su segunda al mando. —Has estado practicando, al parecer. Ella dijo. Asterín sonrió. —No me he ganado el puesto de segunda al mando por estar sentado en mi trasero. Entonces Asterín estaba descendiendo de nuevo, pero aún dentro de la formación, a un aleteo de distancia, Abraxos rugió, y las trece cayeron en formación alrededor de Manon, cuatro aquelarres flanqueándolos atrás. Solo tenían que capturar el huevo Yellow Leaks y traerlo de vuelta al nido Black Peak, y estaría hecho. Esquivaron y dispararon sobre los aquelarres de combate, y cuando llegaron a la línea Yellow Leaks, las trece se detuvieron arriba y retrocedieron enviando los otros cuatro aquelarres detrás de ellos, disparándose como a una flecha perforando una línea a través de la barrera que las trece atravesaron a continuación. Más cercano al colmillo norte, el nido Yellow Leaks estaba rodeado por no tres, sino cuatro aquelarres. Una buena parte de las huéspedes manteniéndose detrás de las líneas se levantaron del nido. No como unidades, sino como uno, y Manon sonrió para sí misma. Corrieron hacia ellos y las Yellow Leaks esperaron, esperaron. Manon silbó, ella y Sorrel se fueron hacia arriba y hacia abajo. Respectivamente, y su aquelarre se dividió en tres, exactamente como lo había practicado. Al igual que los miembros de una criatura, atacaron las líneas de los Yellow Leaks, donde cada aquelarre se había mezclado, ahora al lado de extraños y dragones, heráldicos con los que nunca habían montado cerca antes. La confusión se agravó mientras las tres se lo dispersaron y lo empujaron. Hórdenes se gritaron. Nombres eran gritados, pero el caos era absoluto. Se estaba acercando al nido cuando cuatro aquelarres Blu Blu aparecieron de la nada, dirigidos por Petra en su montura. Kili estuvo a punto de caer por el nido, que había sido abierto mientras los Black Peaks y los Yellow Leaks pelearon. Había estado esperando esto, al igual que un zorro en su madriguera. Entró y Manon fue tras ella, jurando con saña un destello de color amarillo y grito de furia. Y Manon y Abraxos estaban aleteando de regreso desviándose mientras Iskra pasaba junto al nido y se chocó directamente contra Petra. Los dos herederos y sus dragones frenaron y cayeron de bruces, estrellándose en el aire, arañando y mordiendo. Los gritos se escucharon por la montaña y desde las brujas en el aire. Manon jadeó, enderezando su cabeza que daba vueltas mientras Abraxos se estabilizó por encima del nido girando hacia adentro para sellar su victoria. Ella estaba a punto de empujarlo para bucear cuando Petra gritó, no por furia sino por dolor. Un dolor agonizante de los cuales Manon nunca había oído hablar mientras el dragón heráldico de Iskra clavó sus mandíbulas en el cuello de Kili. Iskra dejó escapar un aullido de triunfo y toda su montura le dio Kili tirando a Petra de la silla de montar. Ahora, ahora era el momento de agarrar el huevo. Ella le dio un codazo a Abraxos. Ve, dejó entre dientes inclinándose preparándose para la inmersión. Abraxos no se movió pero se cernía viendo Kili luchar en vano aleteando apenas las alas mientras Petra gritaba de nuevo pidiéndole, rogándole a Iskra que se detuviese. Ahora Abraxos ella le dio una patada con sus espuelas. Él volvió a negarse a sumergirse. Entonces Iskra gritó una orden a su dragón y la bestia soltó Kili. Hubo un segundo grito entonces desde la montaña desde el Blue Blood principal gritando por su hija mientras ella se desplazaba hasta las rocas de abajo. Los demás Blue Blood se giraron pero estaba demasiado lejos. sus dragones muy lentos para evitar la caída fatal. Pero Abraxos no lo era y Manu no sabía si ella dio la orden o pensamiento pero ese grito esa madre gritando como nunca antes había oído antes hizo que reaccionase. Abraxos lanzó una estrella fugaz con sus relucientes alas. Condujo y condujo por el dragón heráldico herido y la bruja que aún vivía y estaba sobre ella. Kili aún respiraba. Manu notó cuando se acercaron el viento desgarraba su cara y su ropa. Kili todavía respiraba y luchando con todas sus fuerzas para seguir despierta. No para sobrevivir. Kili sabía que moriría en cualquier momento y estaba luchando por la bruja en su espalda. Petra se ve desmayado por el golpe en la silla de montar por la pérdida de aire. Ella colgaba precariamente incluso mientras Kili luchaba con sus últimos latidos del corazón para mantener la caída lenta y suave. Abraxas se precipitó en las alas desplegadas pasando una vez y luego otra. El cañón apareciendo más rápido debajo. En el momento en el que terminó el segundo deslizamiento casi lo suficientemente cerca para tocar el cuero ensangrentado Manon lo entendió. No podía parar a Kaeli. Ella era demasiado pesada. Kili era demasiado pesada y él era demasiado pequeño sin embargo podría salvar a Petra. Había visto a Asterin hacer ese salto también. Tiene que llegar a la bruja inconsciente fuera de la silla. Abraxas rugió Kili y Manon habría jurado que estaba hablando un idioma extranjero bramando algunos comandos mientras Kili hacía una última batalla por su jinete y su nivelada a toda máquina. Una plataforma de aterrizaje. Mi Kili Petra había dicho había sonreído mientras lo decía. Manon se dijo a sí misma que era por la alianza que era para el espectáculo pero todo lo que podía ver era el amor incondicional en los ojos de ese moribundo dragón heráldico morir mientras ella se desabrochó su arnés. Se levantó de la silla y saltó hacia Abraxos. Capítulo 62 Manon golpeó Kili y la bestia gritó pero se mantuvo firme cuando Manon tiró de sí misma contra el viento y en la silla donde Petra colgaba. Sus manos estaban rígidas sus guantes haciéndole incluso más torbe mientras cortaba con una otra 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 Abraxos rugió su advertencia la boca del cañón se aproximaba la oscuridad se apiade de ella entonces Manon tenía Petra libre la heredera Blublud era un peso muerto en sus brazos su pelo azotando el rostro de Manon como mil cuchillas pequeñas ella ató una cuerda de cuero alrededor de sí misma y Petra una vez dos veces ella ató entrelazando a través de Petra Kili se mantuvo constante los labios del cañón comenzaban a cerrarse alrededor de ellos sombra por todas partes Manon bramó en el peso mientras se arrastró hacia la bruja de los estribos y la silla de montar la roca se precipitó pasando pero una sombra borró el sol y abrazo se lanzó hacia ella cayendo en picado pequeño y elegante y él gracias le dijo a Kili y luego se arrojó junto con Petra en el aire cayeron por un instante girando y cayendo demasiado rápido pero luego Abraxos estaba allí sus garras extendidas él las agarró la banca a lo largo del lado del cañón y sobre el labio él aumentó en la seguridad del aire Kili golpeó el suelo del cañón con un estrépito que los juegos de guerra y Manon fue coronada líder de vuelo en frente de todas las brujas por sudorosos hombres de Atterland la llamaron un héroe y un verdadero guerrero y más tonterías por el estilo pero Manon había visto la cara de su abuela cuando ella se había puesto Petra abajo en la plataforma de observación había visto el disgusto Manon ignoró a la cuando se la llevaron al día siguiente se rumoreaba Petra sería no levantarse de la cama dijeron que se había roto en su alma cuando Kili murió un desafortunado accidente provocó un accidente provocado por dragones incontrolables había firmado la matrona Yellow Lix e Iskra había hecho eco pero Manon había oído la orden de matar a Iskra ella podía haber llamado Iskra afuera podría haber desafiado ella si Petra no había oído ese comando también la venganza era a Petra de reclamar ella debería haber dejado que la bruja muriese su abuela le gritó a ella esa noche como ella golpeó una y otra vez mano por su falta de obediencia la falta de brutalidad la falta de disciplina Manon no se disculpó no podía dejar de oír el sonido hecho cuando Kili golpeó la tierra y una parte de ella quizás una parte débil e indisciplinado no se arrepentía de garantizar que el sacrificio del animal no había sido en vano de todo lo demás Manon soportó los elogios sobre ella y aceptó los elogios que queda jodido aquel ar le daba sin importar su línea de sangre líder de vuelo ella misma dijo en silencio mientras ella y Asterin la mitad de las trece por detrás de ella se acercó al comedor donde iba a hacer la celebración que iba a tener lugar la otra mitad ya estaban allí explorando por adelante cualquier posible amenaza o trampa ahora que ella era líder de vuelo ahora que había humillado a Iskra los otros serían aún más viciosos para dejarla en el suelo y reclamar su posición la multitud lucía sus alegres dientes de hierro brillando alrededor y cerveza real cerveza fresca traída por esos hombres horribles de Adarland chaboteando en los vasos Manon había un empujón en su mano y Asterin tiró a la basura bebió un sorbo y esperó un momento antes de que ella se lo devolvió ellos no están por encima de tu envenenamiento dijo su segunda al mando guiñando un ojo mientras se abría camino hacia el frente de la sala donde las tres matronas estaban esperando esos hombres en los juegos habían celebrado una ceremonia pequeña pero esto era para las brujas esto era para manon ella se escondió su sonrisa cuando la multitud se abrió dejando que ella pasara a través de esta las tres grandes brujas estaban sentados en tronos improvisados poco más que sillas ornamentadas que habían encontrado la matrona sonrían sonrían manos pulsa dos dedos a la frente la matrona yellow leeks en el otro extremo no hizo nada pero su abuela sentada en el centro sonrió débilmente la sonrisa de una serpiente bienvenida líder de vuelo dejó su abuela y un grito se elevó de las brujas a excepción de las trece que se quedó fría y silencioso ellos no tienen que qué regalo le podemos dar qué corona le podemos otorgar qué honor a lo que has de hacer por nosotros su abuela reflexionó tienes una hoja fina una que la temible las trece se permitieron una pequeña sonrisa qué más podemos darle que usted no posee manun inclinó la cabeza no deseo nada más que el honor que me haya dado su abuela se rió qué pasa con esta era su capa la que siempre había sido la que ya tiene es lucha de cómo lució un poco destartalada su abuela continuó agitando la mano a alguien en la multitud así que este es nuestro regalo para usted líder de vuelo un reemplazo hubo gruñidos y maldiciones pero la multitud se quedó sin aliento en el hambre al ver el cabello castaño de la bruja encadenada la que fue arrastrada hacia donde por tres brujas y al olyx adelante y obligándola a doblar sus rodillas antes de manon si su cara rota dedos rotos laceraciones y quemaduras no revelaban lo que era entonces el manto de color rojo sangre que llevaba si lo hizo la bruja crochán de ojos del color sólido de tierra recién labrada miró a manon como esos ojos eran tan brillantes a pesar de los horrores escritos en su cuerpo como ella no se derrumbó allí mismo se inclinó para pedir misericordia manon no lo sabía un un regalo dijo su abuela que se extiende en una mano de hierro con punta hacia el crochán digno de mi nieta acaba con su vida y así obtiene una capa nueva manon reconoció el reto sin embargo ella sacó su daga y asterin se acercó los un ojo en la bruja crochán por un momento manon se quedó mirando la bruja su enemiga mortal las crochans ellas habían maldecido su tierra las habían convertido en exiliadas eternas ellas merecían morir todas y cada una de ellas pero no era su voz que decía esas cosas en la cabeza manon su abuela arrulló los labios de la bruja crochán sofocados agritados y sangrando sonrieron cuando esta miró a manon manon black big susurró en lo que podía haber sido un acento no como tenía los dientes rotos y la garganta moratada no lo pudo saber te conozco mata a la perra una bruja gritó desde el fondo de la sala manon miró a la cara de su enemiga y le alzó las cejas sabes cómo te llamamos la sangre brotó como los labios de crochán peladas en una sonrisa ella cerró los ojos como si saboreándolo nosotros te llamamos el demonio blanco tú estás en nuestra lista la lista de todos los monstruos para matar a la vista si alguna vez nos encontramos con ellos y tú ella abre los ojos y sonrió desafiante furiosa tú estás en la cima de esa lista por todo lo que has hecho es un honor dijo manon al crochán sonriendo suficiente para mostrar sus dientes cortarle la lengua gritó alguien acaba con ella aster insilbó manon volcó la daga inclinándola a hundirse en el corazón de la crochán la bruja se echó a reír pero se convirtió en una tos que tenía su agitado hasta que la sangre azul salpicó en el piso hasta que las lágrimas que se escapaban de sus ojos y manon alcanzó a ver las profundas heridas infectadas sobre su pecho cuando levantó la cabeza la sangre manchando las comisuras de su boca ella volvió a sonreír mira todo lo que quieras mira lo que le hicieron a mí sus hermanas todo este dolor debe a que ella sabían que aún al final ellas no iban a poder romperme manon miró fijamente su cuerpo arruinado sabes lo que es esto manon black pick dijo la croissant porque que lo hago les oí decir que hizo durante sus juegos manon no estaba segura de por qué estaba dejando de hablar la bruja pero no pudo hacer si no pudo haberse movido siquiera esto dijo la croissant para que todas la oyeran es un recordatorio mi muerte mi asesinato en sus manos es un recordatorio no para ellas ella respiró fijando manon con esa mirada marrón del color de tierra pero lo es para ti un recordatorio de lo que tú puedes hacer ellas son las que te hacen ser de esta manera quieres saber el gran secreto croissant continuó nuestra gran verdad que mantenemos alejadas de ustedes en cómo guardamos nuestras vidas no es donde nos escondemos o cómo romper su maldición ha sabido todo este tiempo cómo romperlo lo han conocido durante 500 años de tal manera que su salvación está solo en sus manos no nuestro gran pero la croissant no bajó la mirada ante Manon y Manon no bajó la daga te compadezco a ti y a cada una de ustedes por lo que les hacen a sus hijas no hacen mal pero las obligan a matar y odiar hasta que no quede nada dentro de ellas de ustedes es por eso que estás aquí esta noche Manon bebió la amenaza sus suposiciones en ese monstruo que llamas por abuela la amenaza que tú planteas cuando elegiste la misericordia y salvo la vida de tu rival ella jadeó en busca de aire las lágrimas fluyeron sin pudor cuando ella enseñó los dientes ellas te han hecho un monstruo te han hecho Manon y nosotras nos compadecemos de ti basta la matrona dijo desde atrás pero toda la habitación se quedó en silencio y Manon lentamente levantó los ojos a su abuela entonces ellos Manon contempló una promesa de la violencia y el dolor que vendría si desobedecía más allá de eso no brillaba más que satisfacción como si la croissant hubiese dicho la verdad pero solo la matrona black big sabía que ella lo había hecho los ojos de la croissant seguían brillantes con un coraje que Manon no podía comprender hazlo susurró la croissant Manon se preguntó si alguien más entendió que no era un reto sino una declaración de culpabilidad Manon la dio la daga de nuevo darle la vuelta en su palma ella no miró el croissant o a su abuela o alguien cuando ella se apoderó de la bruja por el pelo y la tiró cabeza atrás y entonces la sangre de su garganta se derramó en el suelo con las piernas colgando en el borde del acantilado Manon estaba sentada en la cima de la meseta de uno de los picos de la montaña con abrazos tumbado a su lado el cual se encontraba oliendo las flores nocturnas en un prado primaveral no había tenido más remedio que tomar la capa de croissant para volcar la vieja por sobre el cuerpo una vez que este cayó una vez que las brujas se reunían en torno a este para rasgar su parte ellas se han convertido en un monstruo manon miró dragón heráldicos la punta de su cola y que agita como la de un gato nadie se había dado cuenta cuando salió de la celebración incluso asterin estaba borracha con la sangre de la croissant ya había perdido la vista de mano cuando ésta se deslizó a través de la multitud ella se dijo sorrel sin embargo que ella iba a ver a braxos y su tercera almando de alguna forma le habían dejado ir sola habían volado hasta que la luna estaba alta y ya no podían oír los chillillos y grasnidos de las brujas en el omega juntos se sentaron en el último de los picos montañosos y ellas miraban a través de la extensión plana sin fin entre los picos y el mar occidental en un lugar ahí fuera más allá del horizonte era una casa que nunca había conocido las crochants eran mentirosas e insufriblemente sermoneras la bruja probablemente había disfrutado dándole un poco de que hablar para la gran última batalla sentimos lástima por ti manon se frotó los ojos y apoyó sus codos en sus rodillas mirando la caída que había por debajo ella le había habría la habría dejado caer sin pensarlo dos veces de no haber sido por esa mirada en los ojos de kilí mientras caían luchando hasta con el último pedazo de su fuerza para salvar a petra o por la ala de los brazos obligando a manon en contra de la lluvia helada por las alas de abrazos los dragones heráldicos estaban destinados a matar e mutilar y sembrar el terror en los corazones y sin embargo manon miró hacia el horizonte salpicado de estrellas apoyando la cara en una brisa de primavera cálida y agradecida por este compañero sólido y constante descansando detrás de ella una sensación extraña que la gratificaba por su existencia luego estaba esta otra extraña sensación que empujó y tiró de ella haciéndola volver a reproducir la escena en el comedor una y otra vez nunca había conocido el pesar de todos los modos pero ella lamentaba no saber el nombre de la croixan se arrepintió de no saber de quién era el nuevo manto que estaba sobre sus hombros a quién le había pertenecido hasta hoy en dónde había venido cómo había vivido de alguna manera a pesar de su larga vida había estado ausente durante diez años de alguna manera aquel lamento la hizo sentirse increíble y terriblemente mortal capítulo 63 a edión dejó escapar un silbido y le ofreció a shaol de ver la botella de vino entre ellos sobre la azotea del departamento de sea el ina shaol no sintiéndose como para beber sacudió la cabeza desearía haber estado ahí para ver lo lanzó a shaol una sonrisa maliciosa estoy sorprendido de que no me estés condenando por decir eso cualquiera que fueran las criaturas que envió el rey en naroc no creo que fueran hombres inocentes dijo shaol o realmente hombres en lo absoluto ella ella había hecho había hecho una declaración de tal manera que incluso días después a edión seguía celebrando silenciosamente por supuesto shaol había venido esta noche planeando decirle a edión y ren lo que había lo que sabía del hechizo que el rey había usado y cómo podrían destruirlo pero aún no lo había hecho todavía se preguntaba qué haría edión con ese conocimiento especialmente una vez shaol se fuera a anili en tres días cuando llegué a casa necesitas mantener un perfil bajo en anili dijo edión tomando de la botella una vez que salga a la luz quien era ella en todos estos años y saldría shaol lo sabía ella estaba preparándose para sacar a dorian y sorsha fuera del castillo incluso si no habían hecho nada malo ellos habían sido sus amigos si el rey sabía que se elina era a elin podrían volverse tan mortal como si descubriera que dorian tenía magia cuando ella regresara a casa todo cambiaría si a elin volviera a casa se volvería a casa pero no con shaol ella volvería a terracen con a edión y ren y la corte que se estaba reuniendo en su nombre ella volvería a casa para la guerra y los baños de sangre y responsabilidad parte de él todavía no podía comprender lo que ella había hecho a narro el grito de guerra que había emitido a través del mar él no podía aceptar esa parte de ella tan sedienta de sangre inflexible como se elin había sido difícil de tragar a veces y él había tratado de ver por encima pero como a elin él sabía desde el momento que se dio cuenta de quién era ella que mientras se elina siempre lo molestaba a elin no lo haría y no sería se elina sardotian la que regresara a este continente y haría falta tiempo lo sabía para que dejara de doler para dejar ir pero el dolor no duraría para siempre hay algo a edión apretó la mandíbula como debatiéndose en decir el resto hay algo que quieras que diga o que le dé en cualquier momento a cualquier hora a edión tendría que escapar a terracen hacia su reina el ojo de helena era cálido en su cuello y shaul casi lo tomó no podía obligarse a mandarle ese mensaje o dejarla ir tan completamente aún no así como no podía obligarse a decirle a edión acerca de la torre del reloj dile shaul dijo silenciosamente que no tuve nada que ver contigo dile que casi ni hablaste conmigo o a dorian dile que estoy bien en a nelly y que todos estamos a salvo a edión estuvo callado dando tiempo a que shaul se puso de pie para irse pero entonces el general dijo que hubieras dado a cambio por solo verla de nuevo shaul no pudo volverse mientras decía eso ya no importa sorsha descansó en su cabeza en la parte suave entre el hombro y el pecho de dorian respirando su olor ella dormía profundamente casi ellos habían llevado las cosas al borde esa noche pero ella había dudado de nuevo de nuevo dejando que esa estúpida duda se deslizara cuando él le preguntó si ya estaba lista y aunque ella quería decir si había dicho no ella yacía despierta con el estómago apretado y la mente corriendo había tanto que hacer tanto que ella quería hacer y ver con él pero no podía sentir al mundo cambiar el viento cambiaba jael dingalatinius estaba viva e incluso si sorsha le daba todo a dorian las próximas semanas y meses serían exhaustivos para él sin tener que preocuparse por ella si si el capitán y el príncipe decidían actuar en su conocimiento si la magia era liberada sería un caos la gente podía volverse loca por su súbito regreso de la misma forma en la que había hecho por su ida ella no quería pensar que en qué haría el rey y sin importar lo que ocurriera mañana o la próxima semana o el próximo año ella estaba agradecida agradecida con los dioses con el destino con ella misma por ser lo suficientemente valiente para besarlo esa noche agradecida por este pequeño fragmento de tiempo que le había sido dado con él ella aún pensaba acerca de lo que el capitán había dicho todas esas semanas atrás acerca de ser reina pero dorian necesitaba una verdadera reina si quería sobrevivir a esto algún día quizá ella tendría que enfrentarse a la decisión de dejarlo ir por el bien común ella aún era callada y pequeña si apenas podía plantearse frente a Mithy cómo podría esperar que peleara por su país no ella no podía ser reina porque había límites a su valentía y a lo que podía ofrecer pero por ahora por ahora ella podía ser egoísta un poco más por dos días Shaul continuó planeando un escape para dorian y Sorsha a Edion trabajando con él ellos no objetaron cuando él explicó inclusive había una pequeña muestra de alivio en los ojos del príncipe todos ellos se irían mañana cuando Shaul se fuera a Anneli era la excusa perfecta para sacarlo del castillo ellos querían acompañar a su amigo por un día o dos antes de despedirse de él él sabía que Dorian trataría de regresar a Rithul no tendría que pelear con él en eso pero al menos ambos podían estar de acuerdo en que Sorsha tenía que escapar alguna de las pertenencias del mismo a Edion estaba ya en el departamento donde Ren continuaba reuniendo recursos para ellos por cualquier cosa Shaul había entregado sus sugerencias formales para su reemplazo al rey y el anuncio sería dado mañana por la mañana después de todos estos años toda esa planeación y esperanza y trabajo él se iba no había podido obligarse a dejar su espada a su reemplazo como que debía haberlo hecho mañana solo tenía que pasar por el día de mañana pero no había manera que Shaul pudiera prepararse para la citación que recibió el rey de Adarland a reunirse con él en su sala del consejo privado cuando llegó ya estaba Edion en el interior rodeado de 15 guardias que Shaul no reconoció todos con esas túnicas con el dragón heráldico real bordado con un hilo negro el rey de Adarland sonreía Dorian escuchó en cuestión de minutos que Edion y Shaul habían sido citados al salón del consejo privado de su padre tan pronto como lo escuchó él corrió no hacia Shaul sino por Sorcha casi colapsa de alivio cuando la encontró en su taller pero reunió fuerzas en sus rodillas mientras cruzaba la habitación en unas cuantas zancadas y él tomó su mano nos vamos ahora tú saldrás del castillo en este instante Sorcha ella se echó para atrás ¿qué pasa? dime ¿qué? nos vamos ya él jadeó oh yo no lo creo alguien ronroneó desde la puerta abierta él se volvió para encontrar a Mitty la vieja sonadora parada ahí una vieja sanadora de brazos cruzados y sonriendo sutilmente Dorian no pudo hacer nada mientras media docena de guardias desconocidos aparecieron detrás de ella y dijo el rey quiere verlos a ambos en sus aposentos inmediatamente mente Gracias por ver el video.